Un parte de Tranquilidad emitió Edgar Alexander Contreras Velásquez, director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a la comunidad, describiendo el resultado de las muestras del COVID-19 que se han tomado en los últimos días. Contreras comentó que el día 14 de mayo del 2020, la entidad territorial a través del Laboratorio de Salud Pública Fronterizo se procesaron 32 muestras para la enfermedad COVID-19 correspondiente a 25 contactos del bebé de seis meses, caso positivo, los cuales todos dieron resultados negativos para la enfermedad COVID-19. Agregó asimismo que cinco contactos del caso positivo del trabajador de la empresa subcontratista de hidrocarburos de la occidental de Colombia, OTSI, resultaron también todos negativos. Igualmente, se registran dos muestras de pacientes sospechosos del Hospital San Vicente de Arauca que dieron negativas para la enfermedad del coronavirus. Cabe señalar que la prueba de seguimiento al caso del bebé de seis meses, su resultado fue negativo, lo que indica que este paciente está a la fecha recuperado. ¡Gracias! ¡Gracias!